Con su permiso, señor presidente, maestro, buenos días, doctor Miguel Malo, querido Sobe. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Hoy, 31 de mayo, es el Día Mundial Sin Tabaco. Este día fue establecido en 1987 por la Organización Mundial de la Salud para que en todo el mundo, todas las poblaciones, tengamos claridad de los estragos tan dañinos, tan grandes, que causa a la salud y a la vida y al bienestar de las personas, las comunidades y las sociedades, el tabaco. No existe dosis saludable de tabaco, ninguna, ni el más mínima cantidad es benéfica para la salud, es invariablemente dañina para la salud. De hecho, el tabaco es uno de los ejemplos más claros y más consistentes de productos dañinos para la salud. Tampoco hay forma de administración alguna que pueda ser benéfica. Los nuevos productos del tabaco, como los vapeadores y los cigarrillos electrónicos, igual que en su momento fueron los cigarrillos mentolados, los cigarrillos ligeros, los cigarrillos aclarados, son productos del tabaco que son dañinos para la salud, causan enfermedad, múltiples enfermedades, causan muerte, una enorme cantidad de muertes en todo el mundo. Hace algunas semanas el presidente López Obrador, en respuesta a una pregunta de alguna de ustedes, se comprometió a que presentaríamos información sobre los vapeadores y los cigarrillos electrónicos y encontramos que el mejor momento era precisamente hoy el Día Mundial sin Tabaco. Entonces, en la siguiente sección que me ha pedido el doctor Alcocer coordinar con la venia del señor presidente, vamos a tener tres elementos. Voy a presentar alguna información sobre por qué los vapeadores y los cigarrillos electrónicos también son dañinos y probablemente son más dañinos que los productos convencionales del tabaco, como cigarros, cigarrillas, pipas, etcétera. Enseguida, el doctor Miguel Malo Serrano, quien es el representante en México de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, tendrá bien entregar el premio que emite el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Grebeyesus. Este es un premio especial que emite el director de la OMS a muy pocos países, personas u organizaciones que con motivo del Día Mundial del Tabaco se les reconoce acciones decididas para controlar el tabaco en el mundo. Y en esta ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como jefe del Estado mexicano, es quien ha recibido este reconocimiento. Lo entregará físicamente el doctor Miguel Malo. Y lo último es un elemento muy importante que hará historia seguramente en el control del tabaco en la región y en el mundo, además, claro, de México. El presidente firmará hoy el decreto que prohíbe la circulación y comercialización de los nuevos productos del tabaco, conocidos popularmente como vapeadores y cigarrillos electrónicos. Como ya decíamos, el tabaco daña la salud en todas sus presentaciones. No hay manera de que el tabaco sea benéfico y el tabaco debe ser evitado por todas las personas. Consumir tabaco daña la salud y puede causar la muerte. Los nuevos productos, y aquí voy a empezar a explicar la motivación del decreto que se ha hecho mención. Existen nuevos productos del tabaco. Estábamos acostumbrados a formas ancestrales de consumo del tabaco, quemándolo en cigarrillos, pipas, etcétera. También formas de consumir el tabaco masticándolo. Y esas formas ancestrales del tabaco, en su momento usaban la planta de manera directa. La planta en sí misma, nicotiana tabacum, es una planta que tiene productos tóxicos y tiene productos adictivos, causan adicción. Pero durante la primera parte del siglo XX creció una poderosa industria que se ha enriquecido enormemente en todo el mundo, que además de tener ese producto directamente de la planta, le fue añadiendo aditivos, aquí sí, sustancias adicionales para hacerlo más apetecible, más adictivo, causar mayor adicción y otras propiedades. Y esas sustancias adicionalmente a las que ya contiene la planta del tabaco son también dañinas para la salud y son en buena medida responsables de las distintas enfermedades que causa el tabaco. La adicción se ha ido extendiendo por todo el mundo, sigue en una fase creciente en algunos países. Afortunadamente, en la última tercio del siglo XX, muchos países empezamos a tomar acciones para reducir la adicción al tabaco y se ha reducido el consumo de estos productos. Pero la industria tabacalera, que no está dispuesta a perder ganancias, que es su motivación fundamental, empezó a desarrollar nuevos productos y desde los años 60 del siglo pasado, desde 1960, empezó a desarrollar alternativas a los productos convencionales y encontró en la industria electrónica una enorme oportunidad y así inventó lo que hoy conocemos como cigarrillos electrónicos y vapeadores, que se pueden describir de manera general como artefactos, aditamentos, dispositivos electrónicos, que lo que hacen es, en vez de quemar el tabaco para que las personas adictas y consumidoras respiren humo de tabaco, vaporiza el tabaco cuando se encuentra en fase sólida, porque lo calienta y emite vapores de las distintas sustancias adictivas y tóxicas o extraen las sustancias del tabaco y las ponen en un líquido aceitoso y después con un mecanismo electrónico hacen que eso libere vapores que las personas los inhalan, los consumen y desde luego les dañan a los pulmones y otros órganos, que ahorita comentaré. Estos nuevos productos son relevantes para la industria del tabaco porque se está reduciendo el consumo de tabaco en algunos países y hay dos grandes estrategias de la industria del tabaco. Llevarse la adicción a países que tienen menor fuerza, menor capacidad de regular, por ejemplo, en algunos continentes como Asia y África y además empezar a reclutar a potenciales adictos al tabaco desde edades más tempranas. Y esto es algo que queremos dejar muy enfáticamente destacado. Hoy la industria del tabaco amenaza a la niñez, amenaza a la adolescencia, porque con estos nuevos productos electrónicos que son de gran interés para la niñez están logrando que desde edades muy tempranas, siete años, ocho años, nueve, diez, once años, niñas y niños de primaria empiecen a explorar los productos del tabaco que son invariablemente dañinos y adictivos. Y esto lo está haciendo de una manera abierta, grosera, pero también disfrazada, como suele hacer la industria del tabaco, con un discurso engañoso. Es abierto y grosero porque los productos están diseñados para atraer la atención de los niños. La mercadotecnia, la forma de presentación es atractiva para nuestra niñez en esta era electrónica, pero también están produciendo vapeadores que contienen saborizantes de fresa, de guayaba, de mango, de postres, que de por sí son comida chatarra, y eso hace apetecible para la niñez el consumo de estos productos. Ahora, ¿cuál es el elemento de la mentira? La mentira de hoy, la mentira del siglo XXI, más todas las que surgieron durante el siglo XX. La gran mentira es que los nuevos productos, vapeadores y cigarrillos electrónicos, son menos dañinos, que es una alternativa a el cigarro. Y hoy presentan una propaganda que indica que lo que hace daño es quemar el tabaco, el humo, pero eso es falso. También el vapeo, también los vapores que producen vapeadores y cigarrillos electrónicos son dañinos para la salud. Pero no sólo eso. La segunda cosa de la mentira es que plantean que los vapeadores y cigarrillos electrónicos son una medida útil para dejar de fumar. Esto es falso. Hay evidencia de que los vapeadores no sólo no ayudan a dejar de fumar, sino que inducen la adicción al tabaco. Y hoy tenemos lo que llamamos técnicamente la epidemia dual, que es epidemia de vapeo y epidemia de consumo de productos convencionales, porque reclutan a las niñas y niños y después estos son los consumidores de vapeadores y de productos convencionales ya en la edad más avanzada. Vamos a presentar aquí algunos elementos. En esta imagen básicamente era para mostrar que existen estos dos nuevos productos, los vapeadores y los productos del tabaco calentado, pequeñas diferencias tecnológicas, pero desde luego causan estos mismos efectos adversos. Ahora, afectan a múltiples poblaciones, como ya digo, porque aumentan la probabilidad de fumar tabaco, aumentan el riesgo de que las dosis de tabaco que tiene, las dosis de nicotina y otros productos adictivos que tienen vapeadores y cigarrillos electrónicos, hacen más rápida la adicción a los productos de tabaco. Genera además contaminación adicional, y esto no es menor porque la contaminación es por exposición directa. Alguien vapea en un espacio público y entonces está contaminando a quienes le rodean. O alguien vapea en la casa, un adulto, por ejemplo, vapea en la casa y está contaminando a sus hijos e hijas menores, le está causando daños por tabaquismo de segunda mano. De modo que afecta a todas y todos, menores de edad, personas jóvenes, personas adultas mayores, de especial interés, por supuesto, las embarazadas, por los conocidos daños que puede producir también al curso del embarazo y a los productos en formación, a los fetos, a los embriones. Si me pasan la siguiente, esta es sólo para ilustrar lo que ya digo de la mercadotecnia dirigida a niñas, niños y adolescentes, y seguramente todo mundo ha visto la propaganda que filtran todavía en revistas, en medios electrónicos, como si se tratara de un producto saludable. Pero la orientación a niñas y a niños es palpable. Estas fotos que presento ahí las traje en ocasión de la oportunidad, ahora que estuve en Ginebra representando al Gobierno de México en la Asamblea Mundial de la Salud, tomé esas fotos en la tienda que estaba en la esquina del lugar donde nos alojamos. Es decir, a plena luz del día, hay en la vitrina de las tiendas estos anuncios de vapeadores de múltiples sabores, que ahí pueden ver ustedes, hay de menta, hay de guayaba, hay de papaya, hay de fresa, hay de otras cosas. Pero además, la disposición de los anuncios la ponen deliberadamente a una altura que la puede ver un niño pequeño de cinco o seis años y tiene figuras infantiles alusivas, colores atractivos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación en México? En México se han ido aposentando los vapeadores, los nuevos productos. Tenemos algunas estadísticas ya provenientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, provenientes también de algunas encuestas específicas de consumo de tabaco, que muestran que ya hay una proporción muy importante, hasta 45 por ciento de jóvenes que conocen de los vapeadores y crecientemente, por el momento 6.5 por ciento, ya al menos lo han probado alguna vez. Y esto incluye, como ya dije, desde los siete años de edad. Ahora, ¿cuáles son los daños a la salud? Y esto es importante visualizarlo. Por sí mismos, por ser un producto de tabaco, causan los daños a la salud que ya producía el tabaco. Son muy conocidos enfisema pulmonar, bronquitis crónica, asma, infartos del corazón e infartos del cerebro, que son la primera causa de muerte en México. Desde luego, múltiples cánceres, casi todos los cánceres están asociados con tabaco, pulmón, estómago, páncreas, intestino, vejiga, etcétera, etcétera, etcétera. Causan también daños a los productos en formación. En una mujer embarazada pueden inducir abortos, pueden inducir bajo peso al nacer, pueden inducir afectaciones circulatorias permanentes. Causan disfunción eréctil. Los productos del tabaco en general, como dañan la circulación arterial, pueden causar disfunción eréctil en los varones. Y por supuesto, además de los daños que causan como productos de tabaco, dado que las dosis son mucho mayores, las dosis de productos de tabaco pueden ser hasta 100 veces mayores que los productos convencionales, inducen una adicción más rápidamente. Pero además hay otros daños que no tienen que ver sólo con el tabaco, sino con todas estas sustancias, metales pesados y otras sustancias orgánicas e inorgánicas que por sí mismos los vapeadores y cigarrillos electrónicos distinguen de los productos convencionales. Es decir, son lo dañino de tabaco más daños adicionales. El 19 de mayo la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Reyes Sanitarios, junto con la Secretaría de Gobernación, emitió una alerta máxima. Esta alerta máxima se reserva cuando existe un daño inminente a la salud de las personas que puede ser de alto grado. Y esta alerta máxima, que se suma a otra que ya se había emitido en octubre de 2021, es ahora porque además hay evidencia creciente de que los vapeadores tienen un producto directamente tóxico que es acetato de vitamina E. Esa es una sustancia grasosa que al vaporizarse penetra hasta el último rincón de los pulmones, conocidos como alveolos, causa inflamación, causa microtrombosis y puede hacer perder la vida a las personas. Hay en curso un brote de lo que técnicamente se conoce como enfermedad pulmonar aguda asociada a vapeo y cigarrillos electrónicos, que se reconoció en Estados Unidos desde 2019 y por eso hemos emitido esta alerta máxima. Termino con esta exposición diciendo que desde que empezaron estos elementos de evidencia hemos emitido estas alertas, la que ya habíamos emitido, perdón, no fue octubre, sino noviembre de 2021 y ahora está alerta máxima el 19 de mayo de este año y hemos estado haciendo operativos de verificación sanitaria a través de la COFEPRIS. También, como se sabe, el presidente emitió un decreto el pasado 22 de octubre de 2021 para prohibir la importación y exportación de vapeadores y cigarrillos electrónicos y de sus cartuchos y mezclas necesarias para utilizarlos. Pero el punto es que esto ha sido insuficiente. Ha sido insuficiente porque en el territorio nacional, al interior de la República, siguen circulando y comercializándose los productos que son ya prohibidos para su importación. Y esto es porque la industria del tabaco, en cuanto visualizó la existencia del decreto y antes de que se lograra ejecutar la prohibición en los puntos aduanales, marítimos, terrestres y aéreos, empezó a abastecerse y mantuvo, además, una violación a las disposiciones del decreto mediante comercio electrónico. Mediante plataformas de internet se siguió comercializando los productos del tabaco que llegaban por envíos de paquetería hasta los domicilios de las personas adictas y consumidoras. Y es por esto, y con esto termino, al recordar en la siguiente, que todos los productos de tabaco son inseguros, papeadores, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado o los productos convencionales, pero es por esto que el presidente ha decidido emitir este nuevo decreto que ahora firmará que prohíbe ya no sólo, como ya está en vigor, la importación y exportación, sino también la circulación y la comercialización de estos nocivos productos en el interior de la República. Con el permiso del presidente, le vamos a dar la palabra entonces ahora al doctor Miguel Malo Serrano, quien explicará la importancia del reconocimiento y lo entregará en manos del señor presidente. Doctor.